Ok, psst, psst, hey A bailar, a gozar, a bailar, ya El día de San Sebastián, mi cumpleaños Tomasita Esto es única papá Bueno, y ahora salimos a gozar, ay ya ¿Qué te puedo decir? La maquinaria, del estado Anzuategui Única Vamos a bailar Vamos a gozar Que la vida es cortica y la tenemos que gozar Vamos a bailar Vamos a cantar Que la vida es cortica y la tenemos que gozar Y me gusta la chica Ay, me gusta la chica Ay, me gusta la chica Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar El año nuevo va, en carnavales va Esta linda recocha que te pone a vacilar Con esta vainita vamos a rumbear Que la vida es cortica y la tenemos que gozar Y me gusta la chica, que gozona, que gozona Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Gozona, 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 gozona Dígame amigo como puedo yo explicarle Porque no tengo la culpa de que yo amé a esa mujer Si ella me dice que le dé todas las noches Lo que yo tengo pa' ella y hasta me hace estremecer Y yo le canto porque siempre está rabiosa Es la mujer que yo más quiero y la pongo a gozar también Quiere que yo brinquele de cada ratico lo que más le gusta a ella Y la tengo que complacer Diseñador gráfico Andrés Fernández Déjala que venga, déjala que suba, déjala que suba Ay déjala ya, que ella quiere que yo le haga su maldad Quiere que agarre, que la suba, que la apriete, que la sobe, que la cargue y que la bese también Entonces tengo que agarrarla, que apretarla, se revuelca, agarra rabia y me muerde con placer Déjala que venga, déjala que suba, déjala que suba Ay déjala ya, que ella quiere que yo le haga su maldad Si yo le canto porque siempre está rabiosa La pechillo, la acaricio y la pongo a comer también Y vuelve y dice que le dé todas las noches Lo que ella me está pidiendo y ella me lo da también Voy a besarla, voy a tocarla Ay para que me sienta Voy a besarla Para lo que sé Voy a tocarla Ay para que esté contenta Pa' que disfrute Ay conmigo esa mujer Abrázala pa' acá, abrázala pa' allá Ay déjala que venga porque quiere gozar Abrázala pa' acá, abrázala pa' allá Porque quiere que yo la lleve a vacilar Miras con esa mujer, miras con esa mujer, miras con esa mujer Que lo que quiere es gozar Miras con esa mujer, miras con esa mujer, miras con esa mujer Lo que quiere es vacilar Voy a besarla Voy a besarla, voy a tocarla Ay déjala que se venga porque quiere gozar Abrázala pa' acá, abrázala pa' allá Porque quiere que yo la lleve a vacilar Miras con esa mujer, miras con esa mujer, miras con esa mujer, miras con esa mujer Que lo que quiere es gozar Event Proyect Event Proyect Y los corredores, miras con esa mujer, miras con esa mujer Yo llegué a viejito Y no puedo acariciar Entonces tiro besitos Tiro besitos Mami Tiro besitos Tiro besitos Tiro besitos Meme Smith Tu página mi que queda Eso que a mí me sucede a cualquier hombre le pasa Porque uno nunca es conforme con la que tiene en la casa Eso que a mí me sucede a cualquier hombre le pasa Porque uno nunca es conforme con la que tiene en la casa No puedo ver una mujer porque me pongo más rioso Entonces yo me hago ver y así le tiro un pirojo No puedo ver una mujer porque me pongo más rioso Entonces yo me hago ver y así le tiro un pirojo En las mezclas, en las mezclas DJ Francisco El alto voltaje, esto es única papá Esto es única papá El día de San Sevastián, cumpleaños Tomasita Ese maldito caimán se ha llevado a mi negrita Ay manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ey, ¿qué trajo el toro? Sus gachitos son de oro ¿Dónde es que te coge la vaca? Sus gachitos son de plata Ay manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ese maldito caimán fue cazado en un zanjón Ese fue el que le mordió la lengüita corazón Ay manito lindo donde está tu hermana El caimán se la llevó Sus tachitos son de oro Sus tachitos son de plata Ay manito lindo donde está tu hermana El caimán se la llevó Ella te va a llevar Única, la que manda en Oriente Por aquí sí es que es, por aquí sí es que es Por aquí sí es que es, por aquí sí es que es El baile de la pluma, que se baila en Paruma El baile de la pluma, que se baila en Paruma Jesús Campos, Chulito, el jefe Una negrita bailaba a la orilla en la laguna Una negrita bailaba a la orilla en la laguna Y la mamá le gritaba, se te va a caer la pluma Y la mamá le gritaba, se te va a caer la pluma Eh, la pluma, eh, la pluma Eh, la pluma, eh, la pluma Yo conozco a una muchacha que a ella le gusta quebrar La cadera cuando baila que a todos hace temblar La cadera cuando baila que a todos hace temblar La muchacha cuando baila lo hace pa'lante y pa' atrás Cuando quebra la cadera hay que saber agarrar Cuando quebra la cadera hay que saber agarrar Quebrona pa'lante Quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado Quebrona, quebrona, quebrona Quebrona pa'lante Quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado Quebrona, quebrona La muchacha cuando baila lo hace pa'lante y pa' atrás Cuando quebra la cadera hay que saber agarrar Cuando quebra la cadera hay que saber agarrar Quebrona pa'lante Quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado Quebrona, quebrona Mira, mira, mira quebrona Quebrona pa' atrás Quebrona pa'lante Quebrona, quebrona Mezclando DJ Francisco En alto voltaje Paseando con mi negrita por la calle de mi barrio Y en eso pasaba un taxi que enseguida se paró Cuando yo me iba a montar de repente la arrancó Y sabe lo que me dijo Y sabe lo que me dijo Coquera, coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Llegando hasta la avenida me encontré con un viejito Paseando con mi negrita y venía abrazadito Valleando hasta la avenida me encontré con un viejito Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank, cógela para siempre chico Cogela, parada, cogera, parada, cogera, parada Paseando con tu hijo yo venía con mi negrita Y en eso pasaba un taxi y enseguida se paró Más atrás venía un borracho y muy gracioso me gritó Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank, cógela, parada, cogera, parada, cogera, parada Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuchaba algo raro Enseguida con cuidado me fue acercando y por la sendilla seguía escuchando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo y con alfileres lo habían clavado y las dos comadres seguían rezando La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere No tenga liento pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies Que le metes en el corazón Para que me venga a pedir perdón Como hacer a pasar caminando Y ahorita viva pensando Y si consigue por ahí amiga Si con ella hay nada de diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Cuidado con las comadres Me hablan mucho Diseñador gráfico Andrés Fernández La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere Venga liento pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies Que le metes en el corazón Para que me venga a pedir perdón Como hacer a pasar caminando Y ahorita viva pensando Y si consigue por ahí amiga Que con ella hay nada de diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén La rumba interminable de tu fin de semana Tiene nombre y apellido Unica display Llévala contigo En los mejores clubes Cuidado con el tabaco En estadios En canchas deportivas En aventas En tu calle O en el techo de tu casa Unica Esta guaraya en el canto La bucea en la que está frío Esta guaraya en el canto La bucea en la que está frío Porque no hay bronca en recitar Con la guaraya con brío Porque no hay bronca en recitar Con la guaraya con brío Tócalá que estócalá 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 que est Es Agualacha que canto y desde en Agualachara Es Agualacha que canto y desde en Agualachara No voy ni manchurreto que no se pare a bailar No voy ni manchurreto que no se pare a bailar Tóquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que tengo frío Tóquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que tengo frío Bueno, y esto va con mucho cariño para el sargento Roberto Sánchez Mi familia, la que te gusta Roberto Y también con mucho cariño Para Víctor Sánchez y señora Álvarez Sánchez ¡Vamos! 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 Tóquela que, toquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que, toquela que se haga un frío Tóquela que, toquela que, toquela que, toquela que, toquela que se haga un frío Chulería, me puedo acotar De noche y de día, ay, me puedo acotar De noche y de día, será que me tiene chulería Pues yo le doy, ñoñería que ella me da Chulería, pues yo le doy, ñoñería Hay las fiestas en la guardia y yo me voy para allá Hay Francisco está tocando y quiero verlo tocar Hay las fiestas en la guardia y yo me voy para allá Y Francisco está tocando y quiero verlo tocar Yo me voy para allá, yo me voy para allá, yo me voy para allá Hay Francisco tocar, yo me voy para allá, yo me voy para allá Yo me voy para allá, a veces el negro cantar Así me decían los niños, los hombres y la mujer Qué bonito está sonando Francisco y su renacer Así lo dicen los niños y lo gritan la mujer Qué bonito está sonando Francisco y su renacer Yo me voy para allá, yo me voy para allá, yo me voy para allá Yo me voy para allá, yo me voy para allá, yo me voy para allá A veces el negro cantar Yo me voy para allá, yo me voy para allá Y con mucho querida Para aquel que me da el curatorio de la muerte Eva Nubey, Yaren y Rodríguez Ayer Revilla y Rosely Maril ¡Oh, señor! Mira, la gente se alegra Que como baila muy bien Cuando llega la agrupación Con el disco y su regacer Mira, toda la gente baila Y en el que sienten bien Cuando llega la agrupación Con el disco y su regacer Única Única, It's Play Llévala contigo ¿Qué te pasa, pelucín? Te vas a quedar en el aparato Cuando lejos te encuentres de mí Cuando veas que no esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma tú estás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo temblando de rabia No volveré No, 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 no O no, 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 no Hopefully Pararé A saber que mi llanto ha formado Un arrugio de tillo de jajo Donde yo tu recuerdo tocaré Llegó estuve que el tiempo apartó Fuimos piedra que siempre chocamos Gotas de agua que el sonre secó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mi te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo temblando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Una ruina de tiña de campo Comería tu recuerdo No volveré Esa mujer como ve la culata Adiós Eso es lo que envenena un cerebro No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No ventanecedor No volveré Música Esto es única papá ¿Y qué te puedo decir? Ahora te pita este pelo Para que diga que tú eres mona Y yo que te lo conozco Sé que tu pelo es negro, morena Ay, pura sabrosura Ahora te pita este pelo Para que diga que tú eres mona Y yo que te lo conozco Sé que tu pelo es negro, morena Para que no sea raro Ojalá que te se cayera Para que no sea maridosa Ojalá que te se cayera Oye, Francisco García A ver duro, mi compadre Oye, señora Ibelia Que Dios te la bendiga Y que me la deje llegar Aunque sea 100 años Pa' volver que tenga 99 Pero baila, baila Si tú supieras el daño que le estás haciendo a tu cabello Antes lo tenía bonito Pero ahora lo tiene feo Ay, si tú supieras el daño que le estás haciendo a tu cabello Antes lo tenía bonito Pero ahora lo tiene feo No te echa en la pintura Que se va a caer el pelo Por andar con primer vestura Te vas a quedar sin cabello Ay, no te echa en la pintura Que se va a caer el pelo Por andar con primer vestura Te vas a quedar sin cabello Oye, Carlos Huiste Este es Pagosar, mi amigo mío Y este es el juez de Veracordión en Nueva Alparta Para ti partida Pica, pollo, pica Pica, pollo, pica